Muy interesante, hay otro por ejemplo compañero que ha comenzado hace poco, WV, que tiene un canal y el tío es Chapo también Buenas familias, soy WV, bienvenidos de nuevo a mi canal Estoy aquí en un vídeo especial que la relación con los videojuegos está cogida con pinzas, pero bueno, no es nada súper extraño Vengo a hablaros de Pokémon, el juego de cartas coleccionables que lleva muchos años rotando por aquí ¿Y por qué vengo? ¿Por qué os traigo esto? Pues bueno, unos colegas, de hecho lo recordaréis del vídeo de tus récdotas que eran los locos del cólico Aquellos que les dio el cólico cuando iban a comprar un juego y no pudieron dejarlo pasar Uno esperaba agonizando en el maletero, bueno, perdón, en el asiento trasero, el maletero hubiera sido la hostia ya Y el otro hacía la transacción y luego se le fueron directos a urgencias Pues esto le ha dado también la locura de ir con sus hijos a McDonald's y compran Happy Meals a tope Y diréis, ¿por qué? Pues McDonald's, celebrando el 25 aniversario de la franquicia Pokémon, ha lanzado, lanzó de hecho en todos los países España creo que era de los últimos, la edición especial de... lanzaba unas reimpresiones, una edición especial McDonald's De este 25 aniversario, con las 25 cartas iniciales, los 25 Pokémon y sus versiones holográficas Ya sabéis que todo lo que toca Pokémon lo hace oro y esto no es una excepción, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Me dijeron eso y... y uno de ellos, de nombre David, ¿no? Me dijo, te voy a dejar unos sobres que tengo yo, como os digo, me harto los sobres que tengo Cuatro, cuatro, ocho, ocho sobres, ocho sobres sin abrir, ¿vale? Me ha dejado hacer un unboxing, ahora ponemos la cámara en la arriba y lo tenemos que hacer Y intentaremos declarar un poco lo que... las cartas que vienen A raíz de esto os enseñaré cómo descubrí que tenía cartas bastante caras Yo juego de Pokémon, lo jugué en su... bueno, supuestamente caras Yo lo jugué en su momento cuando salió aquí, yo jugaba Magic y un colega del instituto nos comía la cabeza De que Pokémon lo iba a petar y vendimos las Magic y empezamos a hacer Pokémon De hecho, es el base set, el primero que sale en inglés, el que tengo yo por ahí Lo tengo almacenado aquí en un pedazo de árbol Bueno, aquí tengo todo, ¿eh? Tengo Magic y Pokémon Y quería enseñaros también un poco lo que tenía ahí y los precios que ronda, ¿no? Porque me sorprendió al principio, sí que es verdad que hay un poquito de trampa Porque luego, como siempre, hay excepciones Pero bueno, vamos a ver un poco... a ver qué salen estos sobres, ¿vale? Solamente comentaros, dentro de cada pack de estos viene un sobre con tres cartas aleatorias Y una holográfica, que holográfica es donde está la amiga, ¿no? Y especialmente la de Pikachu, dicen que es la más extraña Sí que es verdad que los precios de esta edición nos han disparado O sea, no hay... creo que la Pikachu es la más cara Pero no sé, igual 20, 30, 40 euros no es nada... no es nada loco Y además vienen cuatro pegatinas Depende del color del pack, como veis hay tres colores aquí No sé si llega a haber otro más Y vienen cuatro pegatinas, un marco de fotos, un guardacartas O pegatinas para poner en un dibujo aquí, que viene ya también aquí dentro Así que... bueno, sin más tiración, vamos a hacer el unboxing Perfecto, vamos aquí a ver si David tenemos suerte Si sabe el Pokémon me la quedo yo, ¿vale? Vamos a ir abriendo uno a uno Intentando, ya sabéis David me dio unas instrucciones para no romper nada Porque es un friki de estas cosas Y luego a mueva para mí de los daños sufridos Vale, como veis viene el sobre que os decía Esta es de color... esas de las blancas Viene una especie de cajita para... no sé exactamente para qué ¿Qué es esto? No sé para qué vale esta caja Vamos, miraremos Ah, vale, esto es la tapita de la caja Vale, vale, ok Entiendo que esto sí Esto forma la tapita para guardar la baraja Una cajita, la verdad que está bastante chulo esto, ¿eh? Y aquí una especie de puzzle Vale, vamos a abrir el sobre El puzzle, perdón, del laberinto de estos Oxigrama Vale, bueno, esto es bastante endeble La técnica de David no valía para mucho Me dijo que la abría así Con mucho cuidado para no romperle el sobre Pero es bastante chungo, ¿eh? David, tengo que decirte No me lo tengas en cuenta Vamos a ver Sobre uno de ocho, ¿vale? Misión en contra de Pikachu perdido Bueno, aquí hemos empezado mal Porque hemos empezado por la holográfica Oshabot, Charmander, Squirrel y Chimchar No sé exactamente qué precio rondarán Pero a mí me han dicho que la misión es el Pikachu O sea, estas, de momento, apartamos sobre Vale, pues vamos a poner azul Luego el resto son verdes David, yo no he hecho nada, ¿eh? Vuelvo a repetir Vale, viene la fundita para otra vez Lo mismo ¿Qué pasa? ¿No viene el sobre? Pues un tongo, ¿eh, David? Tan tongao en directo, ¿eh, chaval? No hay sobre, ¿eh? No hay sobre, ¿eh? O sea, ha salido por el lateral Y alguien se lo ha llevado También podría ser Vale, aquí tenemos otro Este es el sobre Viene pegatina Este es el de los que vienen pegatinas Los verdes La verdad es que están chulas, ¿eh, las pegatinas? Vamos a ir con el segundo Vale, Grookey Este mismo es el de los gráficos Al revés Charmander Sobel Totodile Otra vez Has quedado sin el Pikachu Vamos a poner ello El sobre Al final le pillaré tranquillo, ¿eh? Pegatina Creo que estos van a ser todos verdes ya Incluidos en todo Ah, no, mira Este es un marco Ah, este es guapo Este es para poner, lo que os decía Un marco para poner la... O sea, que no depende del color al final El color creo que es aleatorio El color del sobre, me refiero Esto es chulo, ¿eh? Para poner una cartita así Porque además luce Si tienes alguna guapa que te mole Pues lo pones así Y te hace... Te queda muy guay Tiene además para hacerlo como... Como el pollete así De marco de fotos Muy friki, pero muy guay Venga, va Vamos a por otro Y esta vez creo que la voy a... A sacar al revés Así le damos un poquito de suspense, ¿no? Vale Turwick Fennekin Treco Y la Olo Chespin David Lo de cancelar la hipoteca con estas cartas Está jodido, ¿eh? Quedan tres Quedan tres Y no veo luz al final del camino, tío Ya te pasaré alguna de las mías Aquí te roto hasta el cierre ¿Vale? Otra vez pegatinas Como decía, no depende del color Porque como veis Ya las que me quedan son verdes Y va saliendo diferente complemento al sobre ¿Vale? Vamos a ver Vamos a ver al revés también La esencia del Happy Meal Vamos a ver Oshawott Lindakill Quill Grookey Y la Olo Squirrel Squirrel Bueno, esto está guay Squirrel No está mal Esa Olo igual es de las... No sé si... No estoy puesto en la rareza de esta edición en concreta Pero bueno, al menos es un conocido A ver Penúltima Vale, aquí un marquito también El marquito la verdad es que me ha gustado Efectivamente marco Falta las pegatinas Y stickers Y lo tenemos todavía Mientras tanto iros contando Que en Inglaterra tuvieron que limitar La venta de los Happy Meals A uno por persona Porque la gente está especulando Y hacían lo que hacen mis colegas estos Compraban 4 o 5 para... Bueno, 4 o 5 los que le dejaban Litten Y lo habían limitado a uno por persona No creo que España ha llegado al caso De hecho la promoción cuando veis este vídeo Ya habrá acabado Porque acabó la... Creo la primera semana de noviembre Zinda Quill otra vez Brookie Y la Olo Se la Pikachu Bueno, Totodile Bueno, bueno Ahí vamos Vamos, vamos Parece que la cosa va mejorando Está la cosa caliente para esta última Vamos a ver Última Vale, más pegatinas Intento abrirlo sin romper el sobre Y casi es peor Porque igual doblo hasta las cartas Bueno, pues lo que decía Que la gente ya sabe que está loca Y... Y empezó todo lo que sea Todo lo que oye de la palabra Pokémon Empiezan a coleccionarlo como bestias Bueno, aquí lo he visto otra vez mal Vale Es con Bunny También la Olo Rocky Chespin Y Torwick Bueno, ya veis No ha habido suerte David no podrá cancelar la hipoteca Con el Pikachu Olo Gráfico Pero ya te dejaré alguna de las otras Entonces al hilo de esto Vale, cuando me dijeron que había salido esta... Esta edición, ¿no? De McDonald's Sí que iba a ser una locura Porque, bueno Le predecía lo que había pasado en otros países Como Reino Unido, ¿no? Que era una auténtica locura Pues me dijo que... Bueno, me acordé que tenía yo mis cartas Pokémon De hecho pensaba que... Ya podía pensar, ¿no? Sospechaba que alguna podía ser un poquito cara O no sé Porque es la primera edición Ya os digo en inglés incluso Y cuál fue mi sorpresa Pues nada, que mirando Empecé a mirar, de hecho En Magic Card Market O alguna página así Y aluciné Porque ahora pueden ser alguna de las que tengo Y... Bueno, si ponéis el estado Near Mind Que es un poco como la que tengo yo Lo que pasa es que luego tiene truco Ahora os voy a contar el otro truco que tiene, ¿vale? Dejadme cambiar de nuevo a la cámara A la cámara de superior Si lo veis Bueno, pues como veis Aquí tenéis lo que yo os decía, ¿vale? Esta es mi parte Esto ya es Magic y demás Que también hay alguna cosilla especial Pero veis Es toda la edición en inglés La primera la veis 702 cartas que sacaron Y... El año 95-96 Aquí lo estoy viendo Y las que son caras Son las holográficas, ¿vale? Yo aquí No sé si podéis ver aquí Un Zapdos Un Raichu Raichu holográfico Zapdos Ahora enseñaré Pero por ejemplo Zapdos Cuando puse en Magic Card Market Las Near Mind Habían de 400 De 500 De 500 Incluso más ¿Qué pasa luego? Que también vi que hay muchas Es como siempre, ¿no? Es una cosa el precio de venta Y otra cosa es la que la vendas, ¿no? Y lo que me sorprendió especialmente Era que muchas de ellas Estaban gradeadas, ¿no? Como los videojuegos Entonces al gradearlas La cosa se dispara También tengo el Mewtwo holográfico Los más caras como siempre Son las raras holográficas Creo que las que tengo Son esas Mewtwo Zapdos Y Raichu Si no me equivoco Voy a mirar un poquito más A ver si veo alguna más Estas son las cartas de Trainer Y esto ya es del Eye of Judgment No sé si lo recordáis De un juegazo también Aprovecho para decirlo Entonces eso Esa es un poco la historia De mis cartas caras estas Ahora empezaré a Investigar bien A ver si Si realmente tiene un poquito Precio de mercado O alote O no sé Ya sabéis Si alguien las quiere Decirme algo Bueno, ya veis No A lo mejor el que cancelar la hipoteca Soy yo, no sé Tengo que investigarlo bien Pero O gradearlas Y de ahí sacar un poquito de tajada ¿No? Nada, familia No es un video Estrictamente Retro Retro Collector O retro videojuegos Pero sí que es una franquicia Que nace en los videojuegos Y sigue coleando ¿No? Yo disfruté particularmente Mucho los primeros Los de Game Boy Me volvieron loco Y los posterior No he jugado mucho Pero dicen que también Son una pasada Y que vuelven a A ser fieles De hecho ahora Dentro de poco Saldrá otro para Switch Nada más, familia Gracias por verme Cualquier comentario Crítica No la ponéis en los comentarios Por siempre Y nos vemos en el próximo video Un saludo, familia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!